Hola, soy Santiago Botas de Sin Aves en Kuala Lumpur. Acabo de terminar un seminario sobre control de aves. Acá con expertos internacionales en Malasia nos reunimos. Y para terminar esta reunión planificamos una visita al aviario más grande del mundo. Se puede entrar caminando, estar en contacto con las aves. Y acá va una solución que implementó esta gente que sabe muchísimo sobre esto. Y que muchas veces nos preguntan en las empresas, ¿cómo puedo hacer para que la gente o los camiones puedan ingresar a un galpón y las aves no ingresen, principalmente palomas? Bueno, esta es una solución para personas. Fíjense lo que es. Una primera puerta, entramos a un recinto cerrado en que hay además una cortina hecha con cadenas plásticas por si algún ave se mete en el momento en que abrimos la segunda puerta. Y aún así hay como una segunda trampa. Mirá este lorito que se coló. Este es un sector en que quizá no debería haber... No, sí, sí, acá estoy viendo que este es un sector de loros. O sea que ya, si bien no es el aviario principal, no es la parte más grande, esto tiene muchos sectores. Este de hecho no es el más grande. Mirá lo que son los pavos reales. Y en cada caso, una puerta, una cadena, una cortina de cadenas, una segunda puerta y más aves. Realmente un escenario impecable para quienes amamos las aves. Porque además de hacer control de aves, nosotros somos amantes de las aves. Y ninguna de las técnicas que utilizamos en Sin Aves es perjudicial o daña de alguna manera a las aves. Si usted tiene problemas de aves en la República Argentina, ingrese a www.sinaves.com.ar Contáctese con nosotros. Vamos a encontrar una solución para su problema de tanto de plaga de aves que están haciendo un daño en su industria, en su comercio, en su hogar, edificio, la estructura que sea. Como si usted necesita mantener alejadas las aves para una producción industrial, minera, petrolera, lo que sea que pueda llegar a haber líquidos, gases o algo que pueda llegar a ser perjudicial para las aves. Entonces si en ese caso usted quiere mantener alejadas a las aves, confíe en nosotros. Contáctese, tenemos una solución para darle. www.sinaves.com.ar Soy Santiago Botas, desde Kuala Lumpur.